Corría el año 2007. Tenía una buena vida. A pesar de tener mis costillas fracturadas, jugaba al hockey todos los sábados por la mañana. Y las noches les dedicaba a la diversión y a menear. Nada me frenaba en la pista de baile. Tenía todo en la vida. Buenas salud, buenas amigas, muchísima cultura. Cosa que irritaba a mis amigas, ya que me acusaban de constantemente corregirlas. A veces hasta me llamaban Ted. Estudiar y menear son mis actividades favoritas. Además, poseía incansables horas para dormir la siesta. Aún así, sentía que a mi vida le faltaba algo. Algo ruludo y naranja. Ese año debía haber sido una niña buena, porque Santa Claus me dio todo lo que me faltaba. A mi querido amor. Mientras meneaba las pistas del predio, celebrando la Navidad, no pude evitar perderme sus ojos, su look, su pelo. Todo de él me parecía atractivo. Pero bueno, el destino decidió que aún no era nuestro tiempo. Pero nuestra historia recién estaría comenzando. Ese verano, mientras yo lucía mi dorado bronceado en las playas de Pinamar, volvimos a encontrarnos. Fuimos a un bar a la costa, donde degustamos unas ricas cervezas. Fue inevitable perderme en su mirada. Y esa sonrisa. ¿Cómo resistirme? La química era innegable. Todo parecía venir bien, hasta que llegó a la cuenta. Quise hacerme la coqueta y pagar. Pero cuando abrí mi cartera, me di cuenta que no tenía dinero. Él quise hacerse caballero pagar. Cosa que fue imposible, ya que él tampoco tenía dinero. No tuvimos más opción que salir corriendo. ¡Qué adrenalina! Esa sería la última vez que nos vimos. Ese verano, cuando volvimos a Buenos Aires, finalmente el destino nos unió y nos declaró amor y amor. Así comenzó nuestra historia de amor. Entre salida y salida, fuimos conociéndonos cada vez un poquito más. Y nuestras vidas se fueron llenando de aventuras. ¡Gracias! 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 Bueno, güey school Juntos fuimos creciendo. Amor puso su propia marca de food tracks y yo me convertí en la cajera más hot de la ciudad. También se fue a vivir solo. Me costó un poco comprender está situación, pero descubrí una manera estratégica de ir haciéndome mi lugar. Poco a poco, sin que él se diese cuenta, yo iba aportando mi pequeño grano de femineidad a su hogar. Una calura esta Navidad, no, lucía nervioso. No comprendía qué era lo que sucedía. No sabía que tenía en su bolsillo un bello anillo. Pasé horas pensando cómo contarle a mis amigas sobre mi sortija. Y se me ocurrió que la manera más original era a través de WhatsApp. Para comunicarle a mis amigas, tomé inspiración de mi personaje favorito de Los Simpsons. Hola, soy el actor Troy McClure. ¡Hola, Miranda! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Y así qué? ¡La ganamos! Y bueno, ahora somos marido y mujer, o mejor dicho, señor y señora Benito. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año!